mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes de que le hagan su fe, esperamos de día hermoso, queremos irnos, no queremos irnos sin antes dejar este mensaje en casa de ustedes, preparémonos porque la vida es corta, muchas cosas vienen a este mundo, no sé si nos volvamos a ver, a regresar a Foley, pero sabemos que aquí tenemos unos hermanos, y sabemos que los vamos a ver en el cielo también, si es que preparemos nuestra vida, ya que queremos vernos todos en el cielo, este canto lleva por título, la paciencia de los santos. El canto lleva por título, la paciencia de los santos. Y no te alegras, en aquel día como tú le quedabas. Y no a qué, que me parezca estar gritar, y no a los ángeles podrá cantar. Y no a qué, que me parezca estar gritar, y no a los ángeles podrá cantar. Y no a la paciencia de los santos. Y no a los ángeles podrá cantar. 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 Los ángeles podrá cantar. Y no a los ángeles podrá cantar. Y no a los ángeles podrá cantar. Y no a los ángeles podrá cantar.